Solo Dios es digno de alabar Aleluya, Aleluya, solo Dios es digno de alabar Aleluya, Aleluya, solo Dios es digno de alabar Rey de reyes, Rey de reyes, mi Señor, mi Señor Es mi roca y salvación Pero algo que no debería ser problema Sino ayudarnos a resolver los problemas Y en realidad eso es lo que Dios ha querido Que la oración no sea un problema Sino un principio de solución para nuestros problemas Pero no todo lo que brilla es oro Y no todo lo que parece ser oración es oración En particular, en nuestro tiempo hay una cantidad de confusiones Que están muy relacionadas con el fenómeno de la nueva era Hay mucha confusión porque se encuentra uno cosas como esta Pienso que soy una persona muy espiritual, padre Porque todos los días, temprano en la mañana Hago mi meditación Eso debería estar claro para todo el mundo ¿Qué hace usted en la meditación? Pues yo estuve donde el gurú Que me dio una frase Me dio la frase tántrica Y si yo la repito, eso me va purificando Yo hago media hora de repetición Del mantra que me regaló el gurú Y de esa manera Hago mi meditación media hora todos los días Esa persona asegura que está haciendo oración Esa persona asegura que eso es espiritualidad Esa persona asegura que ahí está en contacto con Dios Pero desde luego que si nosotros vamos a la escritura Y miramos ¿Qué significa orar? Pues orar no es ir donde un gurú Para que me regale un mantra Y luego empezar a repetir ese mantra Eso no es oración según la Biblia Este es un ejemplo De esa confusión Que existe en nuestro tiempo Otras veces La oración se confunde Con los estados anímicos Llamemos los exaltados Muchas de las oraciones De pronto oraciones entre comillas Que encontramos En los cultos cristianos no católicos Realmente son casi manifestaciones Colectivas de histeria La gente va entrando Como en un mismo ritmo Y la repetición De unos mismos movimientos Y el golpe de la batería Y el ambiente exaltado Y los colores y las luces Producen el mismo efecto De un concierto de rock Y la persona siente Que ahí está haciendo Muchísima oración La oración puede estar unida A emociones muy intensas Pero cuando yo limito la oración Solamente a eso Me puedo hacer la pregunta ¿Será eso lo que la Biblia Me enseña sobre la oración? ¿Cuáles son las características De una verdadera oración? En el mundo católico También tenemos Desfiguraciones de la oración Hay oraciones A las que les cae Perfectamente Aquella crítica Que realizó Jesucristo Recordando la voz del profeta Este pueblo me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos de mí Oraciones que consisten Solamente en repetir Palabras sin sentido Y de aquí se agarran Precisamente los protestantes Lo primero que hacen es Ahorcarlo a uno del rosario El rosario es una repetidera Sin sentido Ustedes rezan Nosotros oramos Y el pobre católico queda ¿Verdad? Si Ustedes rezan Son loros Nosotros oramos Sin embargo Parece que hay loros en el cielo Porque en la Biblia Hay oraciones Que son muy repetidas Por ejemplo Si uno mira el libro De Daniel En el capítulo tercero Hay un estribillo Que se repite Que se repite Que se repite En el famoso cántico De las criaturas Aguas del Señor Ángeles de Dios Bendecida al Señor Montañas Bendecida al Señor Ríos Bendecida al Señor Bendecida al Señor Bendecida al Señor Y repita Entonces me va a decir El protestante Que ese también era un loro El que escribió Que fue el Espíritu de Dios Porque él es el que inspiró Toda la escritura El que inspiró eso Entonces era un loro Yo no creo que el Espíritu Santo Fuera un loro Y ahí repite Bendecida al Señor Bendecida al Señor Bendecida al Señor O sea que la cosa Tampoco es así Tan sencilla Como nos la quieren pintar Algunos Protestantes Y en el Salmo 135 136 Está lo mismo Dad gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Solo él hizo grandes maravillas Porque es eterna Su misericordia El sol que gobierna el día Porque es eterna Su misericordia La luna que gobierna La noche Porque es eterna Su misericordia Él hizo proezas gigantes Porque es eterna Su misericordia Por eso los judíos Cuando rezan Tienen un movimientico Típico No se rían Que esa es la manera Como ellos rezan Y es porque En hebreo Eso tiene esa cadencia Porque es eterna Su misericordia Porque es eterna Su misericordia Porque es eterna Y eso lo dijo Eso quiso El Espíritu Santo Que quedara ahí Y el Espíritu Santo No es ningún loro O sea que la cosa Tampoco es tan sencilla Como decir Ustedes rezan Nosotros Oramos Además ¿Qué es lo que ellos Llaman oración? Más o menos La teoría De los protestantes Es esta Si usted coge Una oración Que hizo otra persona Y la lee O la repite Usted es un loro La única oración Que vale Es la oración Del corazón Bueno Bueno Eso Se podría estudiar Esa hipótesis Pero cuando uno Oye una emisora Protestante Vamos a oír Como son las oraciones Del corazón ¿Tienen sus propias Repeticiones? Aleluya Señor Aleluya Señor Y te pido Señor Que aleluya Señor Te glorifique Señor Porque tú eres Grande Señor Aleluya Señor Gloria a ti Señor Llega el momento En el que uno Empieza a sentir Una especie de mareo Y uno empieza a sentir Porque están repitiendo Ellos también Tienen su gente Que ha hecho oraciones Bellísimas Oraciones y estilos Que se empiezan a repetir O sea que el tema De la oración No es tan sencillo Hermanos No es tan sencillo Como decir Si repito lo que otro Escribió Soy un loro Ah entonces Cuando leo Salmos Soy un loro Y las repeticiones Que hay ahí Son las de un loro El tema Es más complicado La cosa No es tan sencilla Como eso Antes de ir A los textos Bíblicos Yo quiero dar Un criterio general Porque me interesa Mucho Que tengamos Claridad En esto Mis amigos El criterio general Me parece Que se lo dio El señor Dios Bueno Se lo ha dado A muchos santos Desde luego Pero así por escrito Yo lo aprendí De Santa Catalina De Siena Una dominica Virgen seglar Que vivió En el siglo XIV Esta mujer Se llama vocal Sea un salmo Sea un libro De devociones Los protestantes Tienen también Sus devocionales Igual que nosotros No me vengan aquí Con historias De que ellos Todo es del corazón Averigua en internet Cómo se venden Los devocionales Todo el mundo Necesita apoyarse En las oraciones De alguien más La oración Primero es imperfecta Y es más exterior Luego es Mental Es más del corazón Es más íntima Es más mística Es más profunda Ese es el proceso Que lleva a la oración Así funciona la oración Que es una cosa Muy linda Porque es El mismo sistema Por el que todos Hemos aprendido a hablar Salvo el caso De una tal Susan Los demás Todos hemos aprendido Primero repitiendo Palabras Ningún niño Empezó creando Una frase Así Como se cuenta Esta Susan Ningún niño Empezó haciendo Una frase Los niños Empiezan repitiendo Palabras Y la mamá No siente Que su hijita Es una periquita Porque le está diciendo Ma 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 Hasta que la niña Finalmente dice Papá Además se ha descubierto Que es mejor Cuando se trata De enseñarles A hablar a los niños Es mejor Mejor que hablarles Es cantarles Porque ese fue Un experimento Que se hizo Creo que esto Ya lo habíamos comentado Las mamás Que cantan mucho Ayudan a que los niños Hablen más pronto Por ejemplo Por ejemplo Hubo el caso De una mamá Que le cantaba Casi todo el día Al bebé Y el bebé Habló muy pronto Y le dijo Ya cállate Mami Todos 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 hemos aprendido A hablar Repitiendo Y eso es Aprender a orar Pero aquí hay algo Muy importante Hermanos Aprender a orar Y aprender a repetir Es un ejercicio Propio Del que está Dialogando Cuando le preguntaron Al Papa Juan Pablo II ¿Qué era la oración? Imagínate ¿Qué pregunta Para un Papa? En ese libro Entrevista Que se llama Cruzando el umbral De la esperanza Un capítulo Es Es ese Es un capítulo Dedicado a la oración Y le preguntan Al Papa ¿Qué es orar? Y entonces Él dice Que la oración Pues es algo Muy misterioso Es algo muy profundo Pero inmediatamente Inmediatamente Nos lleva A esa definición Que todos conocemos Orar Para nosotros Es dialogar Orar Para nosotros Es escuchar Al Señor Especialmente A través de su palabra Y de la acción De su espíritu Y hablarle Abriendo Nuestro corazón Y disponiéndolo Para que Él haga Su obra en nosotros Eso es orar Abrir el alma Para que Él Hable Y abrir el alma Para que Él Obre Cuando nosotros Disponemos El corazón Para Él Cuando nosotros Le entregamos El corazón A Él Lo que estamos Es permitiéndole Que Él Obre En nosotros Esa es Esa es la oración Bailamos Algunos textos Bíblicos El primero Está tomado De la carta A los hebreos Capítulo cuarto Versículos Del catorce Al dieciséis Aquí le hemos puesto Por título Una característica De la oración Orar con confianza Porque uno puede orar Con confianza Porque cuando oramos Estamos hablando A alguien El que se encierra En su pieza Repetir la frase Que le dijo El gurú No siente Que esté hablando Con nadie No está hablando Con nadie Está creando Un estado En su mente Está dándole Un masaje Al cerebro ¿Es malo Darle masajes Al cerebro? Tal vez no El peligro Es que por estar Dándole masajes Al cerebro No oremos Nunca Yo creo Que unos ejercicios De relajación Son necesarios Y son buenos Para todos Ay Que lo disfruta Estirándose un poquito Aprendiendo A relajarse Descansar Reposar Es necesario Aprender a reposar A descansar A relajarse Pero eso no Reemplaza la oración Orar No es crear Un estado En nuestra mente Orar No es producir Una onda cerebral Como dice El método Silva El método Silva Es un ejercicio O una serie De ejercicios Para producir Unas determinadas Ondas cerebrales Que se supone Que traen Un profundo descanso Y que te van A llevar A una gran Creatividad Por ejemplo Si tu lees El libro Del método Silva Cosa que no te recomiendo Porque no es Compatible Con nuestra Visión De la oración Pero si tu lees El libro Del método Silva Y te relajas Y te concentras Entras en una Gran creatividad Y puedes llegar A decir Oiga yo puedo Escribir otro libro Y taparme de plata También De esa manera El método Silva Te ayuda O de pronto Dices No le fue mejor A mi abuela Con las empanadas Hay distintas Versiones De distintos Negocios Lo cierto Del caso Es Que la oración Cristiana Es una oración Que está marcada En primer lugar Por la confianza Y la confianza Es lo que nace Cuando yo sé A quien le estoy Hablando Eso es Lo que hace Grande Lo que hace Bella La oración Nuestra San Pablo decía Yo sé De quien me He fiado En la oración Cada uno De nosotros Puede decir Yo sé En quien he puesto Mi confianza Yo sé A quien Le estoy Hablando Eso es Lo que despierta En nosotros El deseo De orar Dios Se ha revelado A través De su palabra Dios nos ha mostrado Su rostro Su misericordia Su providencia Dios nos ha mostrado Su ternura Su perdón Nos ha concedido Su espíritu Nos ha dado A su hijo En todas Esas manifestaciones Del amor de Dios Yo he aprendido Quien es el Y ahora sé A quien le hablo Esa es Una característica Central De la oración El budista Que de pronto Se puede quedar Muchas horas En esa posición Que se llama Flor de loto Que no sirve Para los gordos El budista Puede quedarse Tres o cuatro horas En la flor de loto Pero eso no es oración Llámalo ejercicio mental Llámalo Llámalo como quieras Pero oración no es La oración es Encuentro La oración es Diálogo La oración es Lo comparan Los santos padres La comparan Los santos padres Al encuentro Del sediento Con la fuente Ya se trate Del budismo Milenario Del hinduismo De la nueva era Del método silva De la meditación Trascendental Ya puedes Meter en el mismo saco A todas esas cosas Porque todas esas Pertenecen al mismo saco Todos ellos Quieren que tu mente Adquiera Un determinado estado O lo llamarán Espíritu Alma Tu vida Como lo quieran llamar Nosotros no oramos Para sentir algo Para dejar de sentir algo En todo ese tipo De oraciones Lo primero es Ponga la mente En blanco Consejo que sobra En muchos casos Ponga la Ponga la mente En blanco Una vez que la persona Ha puesto la mente En blanco Otros la ponen En negro Bueno Una vez que la señal Una vez que el Streaming cerebral Ha sido simplificado A una cadena De un solo bit Eso sería La versión informática Del cuento Entonces Viene todo Un proceso Que tiene que ver Con tu mente Eso no es la oración Nuestra Tal vez eso Puede producir Algún tipo De descanso Y tal vez Algo dice Descanso Sea saludable Pero orar Es saber A quien le estoy Hablando Dice la carta A los hebreos Teniendo pues Un gran sumo Sacerdote Que trascendió Los cielos Jesús El hijo de Dios Retengamos Nuestra fe Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras flaquezas Fíjate Yo sé Quien ruega Por mi Yo sé Con que abogado Cuento en los cielos Yo sé Yo sé Quien es el Yo sé Que el puede Compadecerse De mi Yo sé Que el me puede Entender No tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras flaquezas Sino uno Que ha sido Tentado En todo Como nosotros Pero sin pecado Por tanto Acerquémonos Con confianza Al trono De la gracia Esto Es orar Acercarse Con confianza Al trono De la gracia Eso es orar Para que Recibamos Misericordia Y hallemos Gracia Para la ayuda Oportuna Orar Es esto Entonces Sacamos una Conclusión Fundamental La gran Diferencia Entre la oración Cristiana Y cualquier otra Cosa con que Se la quiera Confundir La gran Diferencia Es Yo sé Con quien Estoy Hablando Yo sé Que ese Que está En el cielo Se puso De parte Mía Yo sé Que ese Que está En el cielo Conoce Mi flaqueza Yo sé Que ese Que está En el cielo Está Repitiéndome Lo que dice El salvo Abre tu boca Y yo La saciaré Eso es Lo que me está Diciendo El que vive En el cielo Y es La calidad De nuestra Relación Con Dios Lo que hace Absolutamente Única Nuestra Oración La calidad De nuestra Relación Por eso También Entendemos Amigos Que es Crecer En la Oración Crecer En la Oración En parte Supone Más Tiempo Pero más Que cantidad Lo que Supone Es Calidad Es Es La calidad De tu Relación Con Dios Es La calidad De tu Acercamiento La calidad De tu Absoluta Confianza En el Señor Jesús 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 le dijo A Santa María Margarita La Coc Si quieres Agradarme Confía En mí Si quieres Agradarme Más Confía Más Si quieres Agradarme Inmensamente Confía Inmensamente Ahí Ahí Está La Clave Yo Sé De Quien Me He Fiado Yo Sé Lo Que Ha He 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 Sé Con Qué Corazón Me Recibe Ahí Está La Clave De la Oración Y Hay Una Cosa Que No Falla Cuando Mejoramos La Calidad Se Mejora La Cantidad También Cuando Nosotros Nos Acercamos A Orar Y Pensamos Que Dios Está Detrás De la Última De las Lunas De Plutón Ocupado En Su Escritorio Pues Seguramente Sentimos Que Eso Es Como Perder El Tiempo Dios Estará Tan Ocupado En Sus Asuntos Que Que Le Va A Importar Mi Vida Pero Cuando Yo Sé Quien Es Dios Como Me Ama Que Ha Hecho Por Mí Cuando Reconozco Eso Entonces Yo No Quisiera Apartarme De Él Esta Es La Explicación De Ese Cambio Maravilloso Que Muchos De Ustedes Conocen Seguramente Muchos Lo Han Vivido Más Y Mejor Que Yo No Nos Ha Pasado De Pronto Que Había Una Época En Que Toda Oración Nos Parecía Larga El Rosario Ay Que Rosario Tan Largo La Misa Donde Haran Misa De 15 Minutos Si Fueran 14 Mejor Salir De Eso Salir De Eso Pero Cuando El Espíritu De Dios Nos Revela Cómo Nos Ama Dios Qué Clase De Papá Tenemos Y Qué Clase De Jesús Tenemos Cuántas Veces La Gente Empieza Con Unas Locuras Que Antes Toca El Frenarlos Hombre Miren Por Favor Ya No Haga Más Vigilias Hermano Que Ya Las Ojeras Le Están Llegando A A la Mindada Del Cachete Ya No Haga Más Vigilias Ya No Más Porque Se Vuelve Una Experiencia Dulcísima Orar Porque Sé Con Quién Estoy Simplemente Por Eso Porque Sé Cuánto Me Amas Simplemente Por Eso Porque Sé Que Es Mi Redentor Porque Sé Que Puedo Esperar En Él Porque Sé Que No Se Cansa Porque Exactamente Al contrario De la Caricatura De la Última Luna De Plutón Tiene Todo El Tiempo Del Mundo Para Mí Va Uno A Buscar A Las Autoridades De Este Mundo Y Están Todas Ocupadísimas Y Los Mismos Sacerdotes Muchas Veces Están Muy Ocupados Están Tan Ocupados Que A Veces Dice Uno Necesitamos Verdaderamente Más Y Mejores Sacerdotes Para Que Puedan Pastorear Bien Al Pueblo De Dios Pero Hay Uno Que Está Con Todo El Tiempo Del Mundo Y Cuando Uno Descubre Esto Seguramente Se Aficiona A La Oración Hay Que Encontrarle El Gusto A La Oración Orar Con Confianza Nos Dice La Carta A Los Segurados Hebreos Hay Que Orar Prolongadamente Hay Un Santo Cuyo Nombre No Recuerdo Pero Para Fortuna Mía Él Si Se Acuerda De Mí Que Dice Lo Siguiente Dice La Oración Prolongada Es La Mamá De La Oración Profunda Seguramente No Vamos A Llegar A La Oración Profunda Con Micro Oraciones Micro Oraciones El Padre Señor Que me Vaya Bien Muy Bien Muy Bien Que nada Me Falle Que todo Funcione Que todo Este Bien 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 Nada Falle Ok 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 Echa La Oración Del Día Es Muy Difícil Llegar A La Oración Profunda Así Eso Pasa Como Cuando Los Papás Dicen No Es La Cantidad De Tiempo Que Yo Le Doy A Mi Hijo Es La Calidad Del Tiempo Eso En Príncipe Es Cierto Es Más Importante La Calidad Que La Cantidad Pero La Cantidad También Es Porque Si el Único Momento De Encontrarse Con El Hijo Es Cuando El Hijo Ya Se Va A Lavar Los Dientes Para Irse A La Cama Y En ese Momento El Papá Se Acerca Y Le dice Mijito Y Le Da Un Abrazo Y En Esos Dos Minutos Y Medio De Amor Le Da Todo Lo Que No Le Dio La Semana Mijito Tú Sabes Tú Sabes Tú Sabes Oiga Le Pasó Le Pasó Una Vez A Un Supergerente Que Le Preguntaron Bueno Y Cómo Van Tus Hijos Y Entonces Dijo El Vea El Mayor Está Como Así Como Siempre Los veía Acostados Cuando Salía De La Casa El Niño Dormido Y Cuando Volvía Se Estaban Lavando Los Dientos Y Se Iba Acostar Entonces Él Sabía Que Volvían A Preguntar Ahora Está Como Así Hombre Por Más Que Sea Por Más Que Le De El Abrazo Y Le Diga Mijito Mijito No No Señora Hay Que Gastarle Tiempo También A La Gente Porque Es Que Si Usted No Le Gasta Tiempo A Sus Hijos Luego Esos Hijos Van A Buscar Al Psiquiatra Al Psicólogo Al Sacerdote Que Viene Siendo Como El Psiquiatra Y Psicólogo Los Pobres Van A Buscar Si Señores Esa Esa Realidad Mucha Gente Busca Al Sacerdote Por Problemas Que Tienen Que Ver Con Su Psicología Y Y La Medida De Lo Posible Algo Se Hace Resulta Que Van A Buscar A Uno Y Dicen Miren Es Que Mi Papá Realmente Nunca Estuvo Cuando Yo Lo Necesité Nunca Estuvo Lo Único Que Me Enseñó Fue A Cepillarme Los Dientes Esa Fue Su Lección Para La Vida Y Luego Me Pagó Un Tratamiento De Ortodoncia Y Luego Un Tratamiento De Conductos Es decir Un Amor Tan Odontológico Oye La Gente Necesita Otras Cosas No No Solo Necesita Que Le Arreglen La Boca La Gente Necesita Que Le Escuchen Necesita Saber Por Que Le Fue Mal Necesita Contar Por Que Peleó Con Ese Compañero Con El Que Peleó Y Así Sucesivamente Es decir Que Hay Que Reservar Un Tiempo Oración Prolongada Tenemos Que Estar Por Lucas 6 12 Nos Cuenta El Evangelista En Esos Días Jesús Se Fue Al Monte A Orar Y Pasó Toda La Noche En Oración A Dios El Evangelista Que Más Insiste En La Oración De Jesús Es Lucas Es Dras En El Antiguo Testamento Es Un Testimonio También De Oración Prolongada Y Que Diremos De Moisés Y Su Intercesión Prolongada Por El Pueblo La Oración Tiene Que Ser Prolongada Santa Santa Teresa De Jesús A Quien Cito Porque Es Doctora De La Iglesia Y Para Que Se Sepa Que No Solo Cito A Santa Catalina Santa Teresa De Jesús Decía Que La Primera Fase De La Oración Era Muy Importante Pero No Era Oración Porque Muchas Veces La Primera Fase De La Oración Es Apenas Mientras Uno Se Calma Mientras Uno Se Tranquiliza Que Hago Le Preguntaba Una Hermana Una Religiosa Le Preguntaba El Padre Mora Que Ahora Está En Mi Pequeña Comunidad En Villavicencio Que Hago Padre Para Para Crecer En La Oración Para Tener Una Mejor Oración Y Le Dijo El Padre Muy Serio Para Eso Lo Único Es El Agua De Tranca Y El Agua Tranca Según El Padre Mora Es Que Hay Que Llegar Al Momento De La Tranquilidad Hay Que Sosegarse Claro Que La Misma Teresa De Jesús Dice Que El Demasiado Regalo La Demasiada Comodidad Es Enemiga De La Oración Porque Si Uno Empieza A Sosegarse En La Cama Bien Abrigado Ojalá Que Este Lloviendo Es Muy Difícil Que Haya Oración Se Necesita Oración Prolongada Oración Prolongada Pero Sin Caer En Repeticiones Que Intentan Solamente Forzar La Voluntad De Dios ¿Por Por qué Cristo Se Queja De Las Repeticiones En El Texto Que Les Iba A Leer Antes Mateo 6 Del 7 Al 8 Al Orar No Uséis Repeticiones Sin Sentido Como Los Gentiles ¿Por qué Lo Dice Jesús Porque Este Es Otro Texto Con El Que Inmediatamente Llegan Nuestros Cristianos No Católicos Ven 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 Se Acuenta Se Acuenta Se Se Parece Un Personaje El Chavo Si Lo Es Si Lo Es Si Lo Es Si Lo Es Lo Sin Repeticiones Pero Jesús Da Una Razón ¿Cuáles Son Las Repeticiones Que Le Fastidian A Dios No Son Todas Las Repeticiones Porque La Biblia Tiene Muchísimas Repeticiones Y Ya Cité Daniel Capítulo Tercero Y El Salmo 135 136 Lo Malo No Son Las Repeticiones Lo Malo Es Lo Que Dice Aquí Mira Se Imaginan Que Serán Oídos Por Su Palabrería Eso Es Lo Grave Lo Grave Es Pretender Uno Que A Fuerza De Repetir Las Mismas Cosas Va A Lograr Lo Que Uno Quiere La Oración No Es Para Forzarle La Mano A Dios Había Un Predicador Que Decía Que Decía Muy Simpáticamente Mira Es Que La Oración No Es Para Convertir A Dios Señor Te pido Por Este Enfermo Te pido Que Lo Mires Te pido Señor Que Lo Sanes Míralo Señor Sánalo Sánalo Y míralo O míralo Y sánalo Como tú quieras Se Se Vuelve Un Asunto De Darle Instrucciones A Dios Como Si Dios No Conociera Al Enfermo Como Si Dios No Quisiera Sanarlo En Última Se Vuelve Una Oración Como Tratando De Convencer A Dios Que Imagen De Dios Hay Ahí Como Que Dios Estuviera Diciendo Si Lo Veo Pero No No Quiero Sanarlo Ay Señor Sánalo Que No Sánalo Sánalo Señor Sánalo Por Favor Sánalo Sánalo Señor Sánalo 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 Oiga Yes Sánalo Como Si Dios No Quisiera Y A Fuerza De Repetírselo Y Repetírselo Finalmente Dios Dijera No Está Bien Está Bien La Oración No Es Para Cambiarle El Corazón A Dios Por Eso Jesús Dice Si La Oración Tiene Que Ser Prolongada Pero La Las Palabras Que Repetimos No Son Palabras Para Que Dios Cambie De Opinión La Oración Tiene Que Ser Íntima Y Tiene Que Ser Sincera La Oración Trae La Paz Dice El Salmo 22 Versículos De 23 Al 25 En La Angustia Me Has Aliviado Ten Piedad De Mi Escucha Mi Oración Los Que Teméis Al Señor Alabadle Descendencia Toda De Jacob Glorificadle Temed Le Descendencia Toda De Israel Porque Él No Ha Despreciado Ni Aborrecido La Aflicción Del Angustiado Esta Es Una Enseñanza Muy Importante La Oración La Oración Tiene Una Cercanía Especial Con El Necesitado En Otro Lugar Dice La Escritura La Oración Del Pobre Atraviesa Las Nubes La Oración Del Pobre Atraviesa Las Nubes Y No Descansa Hasta Llegar A Los Oídos De Dios Orar Con Intimidad Orar Con Sinceridad Y Orar Con Nuestra Necesidad Esta Es Otra De Las Grandes Diferencias Con Esas Otras Cosas Que Se Parecen A La Oración Por Ejemplo En La Nueva Era O En Todo Aquello Ahí La Person Ora Para Lograr Algo Para Si Misma Para Sentirse Llena De Energía Para Sentirse Creativa Para Lo Que Sea La Oración En La Biblia La Oración En La Iglesia Es Oración Desde El Corazón Desde La Necesidad No Es Una Oración Para Que No Me Duela La Oración No Es Una Anestésico La Oración Es El Puente Maravilloso Que Une Mi Dolor Con Su Amor Porque Hay un Puente Que Une El Dolor Con El Amor Y Ese Puente Lo Transita En Los Que Saben Orar En La Verdadera Oración Encontramos La Conexión Entre El Dolor Y El Amor Y Esa 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 La Gran Victoria Que Nos Da Dios En La Oración A Través De La Oración Nosotros Descubrimos Como Nuestras Necesidades Son Nuestros Grandes Tesoros De Salvación Eso Solamente Se Entiende En La Oración Porque Porque Través De La Oración Descubro Esos Hilos Esos Conductos Que Me Llevan Al Único Que Puede Salvarme Al Único Que Puede Entenderme Al Único Que Puede Cambiar Mi Historia El Único La Oración La Oración Desde La Necesidad Del Clamor Del Afligido El Llanto Del Pobre Que Deposita Su Confianza En Dios Esas Oraciones Son Perfectísimas Porque Son Oraciones En Donde El Ser Humano Descubre Su Verdad Hay Que Saber Amigos Que Hay Una Gran Mentira Y Hay Una Gran Verdad La Gran Mentira Se Llama Soberbia Y La Gran Verdad Se Llama Humildad La Soberbia Es La Gran Mentira Porque A Través De La Soberbia Pretendemos No Necesitar Ni De Dios Ni De Los Hermanos La Humildad Es La Gran Verdad Porque Es La Que Nos Descubre Nuestra Dependencia De Dios Y Nuestra Necesidad De Los Hermanos Por Eso La Oración Verdadera Nace De La Gran Verdad Nace De La Humildad Una Santa Catalina De Siena Dice Precisamente Que Es En El Terreno En El Valle De La Humildad Donde Nace La Planta De La Oración Es Ahí En La Necesidad Y Ama Dios Tan A ellas Nuestra Soberbia Dios Es Capaz De Quitarnos Unos Cuantos Puntales A La Casita Que Hemos Armado Y Que Nos Parece Un Gran Castillo Para Que Cuando Vemos Que Esto Se Está Cayendo Digamos Y Esto Que Va A Pasar Y Ahí Descubrimos Quienes Somos En Realidad Debería Ser Así No Debería Ser Así El Ideal Sería Que Uno Descubriera Dios Sin Llanto Sin Pasar Por La Angustia Sin Pasar Por El Dolor Pero Lo Cierto Del Caso Es Que La Soberbia Se Apodera De Tal Manera Del Corazón Humano Que Muchísimas Veces La Única Manera De Que Una Persona Descubra Que Si Depende De Dios Es Así Derribando Esos Puntales Derribando Esos Soportes En Que La Persona Se Sentía Suficiente La Oración Del Pobre La Oración Del Afligido La Oración Del Necesitado Ustedes Recuerdan El Ejemplo Bíblico Del Fariseo Y Del Publicano Que Es Una Catequesis Sobre La Oración El Fariseo Hizo La Oración Del Que Nada Necesita Como Nada Necesita Utiliza A Dios Para Darse Honra A Si Mismo Señor Te Doy Gracias Porque No Soy Como Los Demás Eso Pareciera Un Chiste Pero Así Lo Predicó Jesucristo Esa Esa La Oración Del Fariseo Te Doy Gracias Yo No Soy Como Los Demás El Publicano En Cambio Ora Desde Su Necesidad Ten Piedad De Mi Señor Que Soy Un Pobre Pecador La Oración Desde El Reconocimiento Del Pecado La Oración Desde La Necesidad Sin sincera y profunda, la oración desde la angustia, que no es desesperación, es oración, es una oración perfectísima. Y aquí tenemos una razón más para no creer en esos estilos de oración que no son oración. Se supone que a través de los ejercicios de meditación y todo eso, yo tengo que buscar según el budismo, la insensibilidad, que nada me importe nada, como en la oración de Emeterio, el de los tolimenses. Señor, que mi esposa no me engañe, pero si me engaña, que yo no me dé cuenta, y si me doy cuenta, que no se me dé nada. Es la oración de la insensibilidad. Nosotros no oramos para ser insensibles. Nosotros oramos para aprender a sentir. Aprender a tener en nosotros entrañas de misericordia. Así nos dice San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los filipenses. Que aprendamos del testimonio de compasión, de misericordia y de humildad de Jesucristo. La oración no es un simple ejercicio de relajación, porque hay paz que es engañosa. Este es el gran peligro de todos esos sistemas, que producen una paz que es engañosa. Hay una paz que es mentirosa. Hay una paz que uno se inventa para no convertirse. Esa paz ni viene de Dios, ni le gusta a Dios. La paz que uno se inventa para no sentir el clamor de la conciencia, esa paz no le gusta a Dios. Y tenemos de esa paz a veces en nosotros. Leamos un texto de Jeremías. Primero un texto de Ezequiel, capítulo 13, versículos del 8 al 11. Así dice el Señor Dios. Por cuanto habéis hablado falsedad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, declara el Señor Dios. Y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. Sí, porque han engañado a mi pueblo diciendo paz, cuando no hay paz. Y cuando alguien edifica un muro, he aquí, ellos lo recubren con cal. Di pues a los que lo recubren con cal, que caerá. Eso es lo peligroso, desviarse uno demasiado de la relajación y de ese tipo de apariencias. La conciencia me hace ver que le he robado las prestaciones sociales a los empleados de mi empresa. Hay niños que pasarán hambre y que no podrán estudiar porque yo quería engordar mis arcas. La conciencia me remuerde y me siento mal, pero afortunadamente ya voy para la clase de yoga. Y allá, respirando profundo, se me pasa la angustia. Ojalá nunca se te pasara la angustia. Ojalá nunca se te pasara la angustia, mientras eres un cómplice de injusticia. Si tú estás generando muerte, si tú te estás quedando con lo del pobre, no pidas paz, que será una paz de maldición para ti. No pidas esa paz. Da tanta ira a la persona que se enamora de la paz falsa. Un ejemplo de la historia. María Antonieta, la famosa reina, la decapitada. Mientras el pueblo de Francia estaba ahorcado por los impuestos y pasaba terribles necesidades, a esta mujer se le ocurrió una idea simpaticísima. Como estaba cansada de tanto oro, de tantos tapetes, de tantas lámparas y de tantas vajillas, entonces quería tener un lugar pintoresco. Entonces mandó hacer, en una parte de su inmenso palacio, una granja campesina a su gusto. La mandó hacer la reina. Y allá contrataron a unos obreros que se vestían de campesinos y salían temprano y ordeñaban las vacas delante de la reina para que la reina no se olvidara de cómo era la campiña francesa. Mandó tener allá, a su lado, casitas donde se viera cómo es que viven los campesinos, los campesinos de la fantasía de ella, porque los campesinos de verdad se estaban muriendo de hambre. Pero ella quería ver cómo eran los campesinos de otros tiempos y ver cómo era la leche recién ordeñada y tenía ahí su mundo de fantasías. Es decir, una casita de muñecas que hoy valdría dos, tres, cinco o diez millones de dólares. Y tan linda ella, viendo cómo los campesinitos, debidamente aseados, debidamente alimentados, podían hacer lo que no hacían los campesinos de verdad. Y comentaba María Antonieta, ¡Oh, qué paz se siente en el campo! ¿Qué paz se siente en el campo? Si a usted le parece ridículo eso, yo no sé qué se siente a veces paseándose por algunas fincas. Yo no sé qué se siente. ¡Ah, qué paz! Estoy lejos del mundanal ruido. Pues no sólo te alejaste del mundanal ruido, te alejaste también del dolor de los pobres y sobre todo de los que tú hiciste pobres. Si uno de esos que hace pobres y que luego se aleja del mundanal ruido para olvidarse del llanto de los pobres, si uno de esos busca paz, esa paz será maldita. Eso no lo puede bendecir Dios. Dice Jeremías, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano. Ese documento que nos regaló la Santa Sede sobre la Nueva Era habla de esto. Es un engaño, es una fantasía. Como María Antoneta vivía en su fantasía hasta el día en que le dijeran, mira, es que te vamos a decapitar. ¡Ay, sí, sí! Bueno. Niña tonta, vieja inmadura, espejo de vanidad. Os conducen hacia lo vano. Os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendréis paz. Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón, dicen, no vendrá calamidad sobre vosotros. Hermanos, hay una paz que es mentirosa. Sobre todo en lo que tiene que ver con la injusticia. Ya se trata injusticia en el afecto, injusticia en el dinero, injusticia en el trabajo. Hay una paz que es mentirosa. Si una persona vive en adulterio y se mete tres horas de alabanza, adoración y conciertos cristianos para no sentir que está viviendo en adulterio, esa paz es mentirosa. Y hay mucha gente que está metida en grupos cristianos por eso. Por eso. Porque saben que la iglesia católica mantiene la enseñanza de Jesucristo. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Entonces, se hacen los tontos, le echan liquid paper a ese versículo. Se olvidan del mandato de Dios. Se olvidan del mandato de Dios, tapan ese versículo y alabemos, alabemos al Señor. Ay, estuve en un concierto de adoración tan lindo, tan lindo, que hasta se me olvidó que soy un adúltero. Bonita la adoración para anestesiar la conciencia. Eso no lo bendice Dios. Eso no le gusta a Dios. La injusticia, la trampa, la traición, así se le echa encima cal, ese muro caerá. La oración es diálogo. Salmo 28, versículos 1 y 2. A ti clamo, oh Señor roca mía, no seas sordo para conmigo. No sea que si guardas silencio hacia mí venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Es la expresión típica de la oración. Yo te escucho y tú me escuchas, Señor. Aquí viene una pregunta, bueno, ¿y qué hacemos cuando Dios no nos escucha? ¿Qué hacemos cuando le pedimos a Dios cosas que nos parecen perfectamente razonables, perfectamente buenas? Cuando un papá le ruega a Dios que su hijo, que es retrasado mental, se cure, y el niño no avanza, sino que retrocede. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos cuando la oración parece que no es oída? ¿Qué hacemos? Realmente es el momento más duro. Es el momento más difícil. Y de inmediato uno piensa, por ejemplo, en la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Es indudable ella como madre qué podía pedir en ese momento. El mismo Jesucristo, antes de la pasión, quítame este cáliz, pero siempre decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué Dios a veces no nos escucha? ¿Por qué Dios a veces parece ocultarse? El silencio de Dios es lo más duro, me parece a mí, en esta vida. Sin embargo, el Señor es sabio siempre, es amoroso siempre, y es poderoso siempre. Si Él nos conduce por ese desconcierto y por ese desierto, Él sabrá por qué lo hace. Me conmueve mucho la oración de los jóvenes allá en el libro de Daniel, precisamente. Cuando les dice aquel rey que los va a echar a un horno de fuego encendido, y que los voy a quemar, y que los quemo, y responden ellos, Dios es poderoso para salvarnos, y fíjate lo que añaden, pero aunque no nos salvaron, no dejaremos de servirle, y tú tampoco escaparás de sus manos. Esa es la fe llevada al nivel de oro puro, esto es lo que los místicos llaman la noche oscura. Solo el que es capaz de decir, Dios me puede salvar, pero aunque no me salvara, yo seguiré creyendo en Él. Ese es. Aunque no me sacara de este apuro, yo seguiré creyendo en Él. La noche oscura es lo más cercano que podemos vivir, es lo más próximo que podemos estar a la situación de Cristo en la cruz. Y en ese momento entendemos la profundidad infinita del lamento de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero aún desde ese clamor, el Hijo de Dios sigue siendo el Hijo de Dios y sigue orando a su Padre. La oración más perfecta no es la oración que se hace ante la cruz, sino la oración que se hace en la cruz. Y esa es la oración que Dios concede en su debido momento, cuando Él sabe y como Él sabe. Finalmente, Gálatas, capítulo primero, versículos 6, 8 y 9. Todo mensaje, hablando un poco de las inspiraciones, revelaciones, venga de donde venga, está sometido al Evangelio. Nos dice San Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro Evangelio, contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, en la palabra del Señor, en el Evangelio de salvación, ahí está el verdadero rostro de Cristo, ahí está el verdadero rostro de Dios. Y volviendo al punto del comienzo, es a ese Dios al que nosotros le hablamos. Nosotros, mis hermanos, aunque el sol parezca ocultarse, aunque la noche parezca eterna, nosotros sabemos a quién le hablamos y sabemos que nos ama. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!